la previsión forja matrimonios felices es triste ver que a veces algunas personas ponen más cuidado en la elección de un coche o una casa que en la del marido o la esposa a pesar de que esta es una unión de por vida indisoluble a través de bonanzas o de tribulaciones más que una elección lo que están diciendo es una vocación divina un estado de vida del que dependerá su propia salvación y en parte la de sus hijos antes de pronunciar su voto de castidad y aceptar su llamada al sacerdocio un joven lo piensa y lo lleva a la oración durante muchos años bajo la dirección de un guía espiritual competente y a pesar de que el compromiso matrimonial es tan permanente y tan absoluto como el del celibato un joven o una muchacha se deciden a veces a pronunciarlo después de sólo unos meses o incluso semanas de conocimiento del compañero cuya única recomendación es quizá la atracción física y cuando ésta desaparece no queda nada más que cenizas pero la persona prudente que piensa que el matrimonio es su vocación cuáles son los pasos previos en su elección de compañero la más elemental la primera de sus precauciones es escoger a un compañero católico y católico practicante cuando el marido y la mujer no pueden arrodillarse ante el altar para comulgar juntos no viven bajo un código de principios morales común no rezan en unión con sus hijos las mismas oraciones dan comienzo a su vida de casados con una desventaja tremenda y el único modo de asegurarse de que uno se casará con un buen católico es saliendo con quien lo sea esto trae en nuestra consideración el problema de los matrimonios mixtos me caso con este chico protestante que es mejor que muchos católicos que conozco bueno bien pero quien ha dicho que es una buena idea querer casarse con un mal católico el principio moral básico que rige en la situación que se produce cuando un chico y una chica salen frecuentemente juntos es que sólo está justificada esa asiduidad cuando es parte de la búsqueda de compañero para el sacramento del matrimonio la constante y amistosa relación entre dos personas del sexo opuesto es exponerse a peligros morales que son muy reales y que no excusan los noviazgos para divertirse nada más esto no quiere decir que todo muchacho deba casarse con la primera chica con quien salga o que toda chica deba contraer matrimonio con su primera acompañante todo el propósito del noviazgo es conocerse el uno al otro lo suficiente para que cada uno de las partes pueda responderse adecuadamente a la pregunta podría vivir feliz y santamente con esta persona el matrimonio cristiano para siempre es muy posible que muchos candidatos se descarten antes de encontrar el adecuado lo que al principio fundamental del noviazgo dicta es que una pareja no deben salir juntos a no ser que ambos sean libres quieran y puedan contraer matrimonio si así lo decidieran este principio evidentemente proscribe las citas regulares entre adolescentes un mal bastante extendido en nuestra sociedad de hoy no se puede pretender que muchachos aún en el bachillerato puedan casarse en muchos años ponerse injustificadamente en ocasión de pecado grave por salir juntos es con toda objetividad un pecado grave no hay un muchacho tan fuerte y una chica tan buena que eliminen el peligro del pecado para la mayoría de las personas la adolescencia es un periodo de conflictos emocionales porque los adolescentes se encuentran en tierra de nadie ya no son niños y aún no han llegado a hombres se encuentran divididos entre el deseo de independencia personal de la madurez y su resistencia a abandonar la seguridad de la niñez se ven turbados por sentimientos recién despertados y por ansias apremiantes de su desarrollo glandular los padres que añaden a estas tensiones una nueva presión al animar o aceptar complacientemente las citas regulares de sus hijos les están causando un daño real juanito y maría pueden formar una linda parejita vivir un romance inocente encantador angelical pero como sigan saliendo juntos pronto dejará de serlo cuando a la edad de casarse llegue papá y mamá no tienen que elegir el esposo en lugar del hijo la hija es él o ella quien tendrá que vivir con el cónyuge que escoja y deben ser ellos los que tomen su propia decisión sin embargo a no ser que papá y mamá sean unos tontos integrales habrán aprendido bastante de la naturaleza humana con el transcurrir de los años y a los 40 o 50 sabrán atravesar la máscara de encanto superficial de una persona y llegar a ser real mucho más fácilmente que un joven de 20 es un joven o una joven discreto aquel que habla de estas cosas con sus progenitores antes de contraer un compromiso serio de matrimonio es un hijo o una hija insensato el que acoge cualquier manifestación de reserva de sus padres con un resentido bueno a mí me gusta y eso es todo lo que cuenta es cierto que los padres pueden tener prejuicios es decir que un padre admita que fulanito es lo suficientemente bueno para llevarse a su hija es difícil que una madre admita que esa chica cuidará de su hijo también como ella lo hace pero por lo común los padres conocen sus propios prejuicios y tratan de ser objetivos en sus apreciaciones y mucho más cuando el hijo o la hija parecen estar sinceramente enamorados si la postura paterna parece totalmente irrazonable hay un tercer árbitro objetivo a quien el joven puede acudir para conseguir un buen consejo su director espiritual teniendo en cuenta que el matrimonio es una vocación para toda la vida con tan importantes y duraderas consecuencias parece del sentido común más elemental consultar esta decisión con quien pueda aconsejarnos bien nuestro director espiritual además de buscar consejo y meditarlo el joven sinceramente católico empapará su decisión de continua oración los padres podrán equivocarse el director espiritual podrá equivocarse pero dios jamás se equivoca pedir luces a dios para hacer la elección adecuada en materia tan delicada y oír su respuesta en los recogidos ratos de oración ante el sagrario son pasos elementales del noviazgo la confesión y comunión frecuentes serán parte del programa de acción con un hogar feliz y cristiano como meta los novios procurarán hacer cuanto esté de su mano para merecer las bendiciones divinas para su futura unión incluso con la mejor de las intenciones la constante compañía que el noviazgo implica presenta cierto peligro a la virtud de la castidad al decir esto no estamos arrojando la sombra de la duda sobre la virtud de los jóvenes sencillamente decimos nada más que la naturaleza caída es la naturaleza caída y que es un estúpido quien piensa que su virtud no tiene punto de ruptura para una pareja de novios la frecuente confesión y la sagrada comunión son las mejores garantías para no tratar de burlar los mandatos de dios la mejor garantía para no empañar la belleza y la santidad del matrimonio tomándose unas libertades prematrimoniales a las que esa pareja no tiene derecho los novios que realmente quieran que su matrimonio sea feliz irán al altar seguros al saber que han sido felices en guardarse el uno para el otro bajo el control de la razón y la gracia sólo cuando su unión se haya realizado en participación con dios al contraer el matrimonio buscarán esa unidad de cuerpos con el acto noble y santo que es parte del plan creador de dios y que se convierte en un reto irreverente a dios cuando se realiza el margen de su voluntad aconsejarse prudentemente orar guardar la pureza prematrimonial y buscar un cónyuge católico he aquí los cimientos sobre los que construye un matrimonio feliz seguro y fructífero si fuera posible se adornará con la misa de casamiento esta misa nupcial no es ni forma parte del sacramento del matrimonio este se recibe cuando la pareja intercambia sus consentimientos ante un sacerdote y otros testigos el sacramento del matrimonio puede celebrarse fuera de la misa de casamiento una misa que ordinariamente solemniza el matrimonio entre católicos pero que no es imprescindible pero no hay novia o novio que quieran conseguir toda la gracia que le sea posible para cumplir su vocación y que no soliciten casarse en una misa de casamiento es una misa especial con una bendición especial que la iglesia proporciona a aquellos que entran en la santa vocación del matrimonio hay una misa especial de ordenación en la liturgia para la ocasión en que alguien se ofrezca a dios en el sacerdocio hay una misa especial de consagración cuando una iglesia nueva un nuevo edificio se ofrece a dios no sorprende pues que haya una misa nupcial para la pareja que se dedica a dios como cooperadores de su obra de creación y redención como una pequeña iglesia dentro de su iglesia esta es la importante categoría que la iglesia concede al sacramento del matrimonio los esposos católicos que vean su unión como una vocación divina recibirán el sacramento del matrimonio después de un noviazgo casto en el que la oración y los sacramentos hayan mantenido a dios cercano y se arrodillarán juntos para recibir la sagrada comunión en la misa de casamiento he aquí un matrimonio en que tanto ellos como las personas que les aman puedan apoyarse seguros de que su solidez no les fallará